qué creen un show cómico mágico musical para ok ah ya me acordé ya me acordé el otro día iba yo caminando con fiona y yo de repente vi yo vi vi con mis propios ojos como fiona se fue hasta allá hasta allá y yo pensaba y pensaba a qué se va y luego dije claro claro ya sea que va va a comerse algo y entonces dije yo voy a comer dije oh oh my god oh my god voy a comer junto con ella dije entonces me senté y empecé a tomar un poco bueno a comer una fresa primero comí una fresa mmm mmm y la fresa y luego dije no tengo que tomar un poco de agua en el cabineo entonces entonces más agua mmm mmm no es agua no es agua no es agua no es agua mmm no es agua mmm y entonces mi última mordida mi fresa mmm miren como la miro con deseo mmm 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 listo listo besos 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 para todos gracias gracias hasta luego adios adios besos 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 bravo 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 bravo